El episodio comienza directamente dentro del universo 19. Goku ha sido mejorado con un alma inmortal, lo que le dará una fuerte motivación para ser inmune a cualquier fuerza, pero el objetivo detrás de este cambio es lo que se descubrirá inmediatamente después del final de su capacitación. Con nuestro enfoque en este aspecto, el entrenamiento de Goku comenzó a desarrollar sus habilidades en ataques, y según algunas estrategias inteligentes, deberá estabilizar todas sus transformaciones para poder mejorar la efectividad de sus combates en cada transformación. Entonces podrá avanzar a la siguiente transformación. Si bien la dificultad del entrenamiento aumenta, en cada nivel siempre hay un paso importante. Goku continuó apuntando a Ultra Instinto. Bueno Goku, tu desempeño en el entrenamiento indica que has marcado un gol a tu favor. Ahora se puede decir que tu nivel está preparado para recibir una formación diferente. Nos centraremos ahora en hacer que tu potencial supere tus límites. Hagámoslo de inmediato y veamos hasta dónde puedo avanzar. Mientras tanto, esto afectó los sentimientos de uno de los antiguos gobernantes. Ella es la gobernante que entra en conflicto con todos los seres en su nivel. Cada vez que intenta encarnar en un nivel mejor entre los seres, descubre que es casi imposible. No sólo aceptó esta realidad y autosuficiencia hacia los demás, sino que se desvió de su trabajo y quedó sin hogar hasta convertirse en bruja, gracias a la unión que formó con el ángel rebelde antes de su muerte. Muchos años antes del comienzo de la vida del pueblo Goku, hubo un gobernante llamado Megami. Este astuto ángel expresó todo tipo de odio y odio hacia sus hermanos. No estaba satisfecho con sus malvados planes para obstruir al resto, pero formó su propio grupo trabajando con la bruja, donde rompió las leyes de la naturaleza al apuntar a una gran magia contra la que es difícil protegerse. Después de que Shino borrara a Megami, esto dejó un recuerdo duradero en la mente de la bruja. Y ella comenzó a tomar las almas de todos los que tenían altos cargos y vivió una vida llena de magia. La bruja entendió que el nivel de Goku había alcanzado los niveles más altos de poder, y tendría que encontrar una manera de derribar su posición y exponer a todos a los efectos de la magia, y para poder hacerlo tomó la decisión correcta. Son superpelotas. Trabajó durante muchos años para poder detener el funcionamiento de las bolas, ya que parecía que las supervals ya no estaban disponibles debido a las cadenas atadas a su alrededor, que podrían verse como cadenas imaginarias y más apretadas. Al observar la atmósfera del príncipe, parece que el planeta Vegeta finalmente ha sido descubierto. Los habitantes del planeta han recuperado su actividad habitual. Todos viven preguntándose cómo volvieron a la vida, especialmente el rey Vegeta. Vegeta vino con un motivo desconocido, pero parece que se dirige hacia el palacio. Mientras tanto, después de un análisis exhaustivo del planeta, Vegeta apuntó directamente a su padre y tomó su camino hacia el trono del rey Vegeta. Vegeta se inclinó frente a su padre, dejando a todos en estado de shock, el más importante de los cuales fue el rey Vegeta, quien no solo se sentó y observó a su hijo, sino que rápidamente corrió hacia él, abrazando a su hijo el príncipe. La separación entre ambos se ha prolongado desde la era de la ocupación de las tierras del planeta. Soy completamente incapaz de entender lo que está pasando. Felicitaciones por recuperar su puesto, padre mío. Pareces estar inmerso en una confusión de secretos. Ocupemos un lugar para la discusión. Los dos se dirigieron a un lugar apartado bajo el mismo techo y comenzaron las discusiones entre los dos. En Planet Vires, como de costumbre, Whis continúa entrenando a Bardock con algunas técnicas nuevas y exponiéndolo a la atmósfera de entrenamiento de alto nivel. Los Saiyajin han comenzado a entender la posición de los gobernantes poco a poco, considerando que Whis tiene la capacidad de restringir su fuerza en cualquier nivel para poder luchar contra Bardock en igualdad de condiciones en su entrenamiento. Parece que Whis está trabajando duro en este aspecto para poder presentar a Bardock como un regalo mejorado para Goku. Vegeta estaba disfrutando conocer a su padre, y Whis y Vires estaban mirando, pensando que Vegeta tenía la intención de traer a su padre. Está claro que está interesado en desarrollar las habilidades de su padre. Esto es probable. Espero que muestre interés en sí mismo, ya que estoy ansioso por entregarle el puesto gobernante. Después de que Vegeta fuera honrado y acogido por el resto de los habitantes del planeta, se posicionó de forma independiente en su trono cerca de su padre. Después de un corto tiempo, los dos aceptaron el desafío de descubrir el nivel del otro. Bueno hijo mío, estaba orgulloso de ti después de que regresaste como un hombre maduro. No me decepciones con tu nivel de fuerza. Quizás estés bromeando, papá. Espero que no tomes esto como una razón para encontrarte con la muerte. El rey atacó en ese momento fuera de exploración, pero el regreso no fue el que esperaba. Vegeta no solo reveló una pequeña parte de su fuerza, sino que ascendió a la forma más alta de Super Saiyan Blue. El rey quedó impactado ante esta situación luego de descubrir que su hijo el príncipe, había batido récords y estaba ascendiendo. Me costó mucho superar a Kakaroto. No solo quería ocupar una mejor posición frente a él, sino que también trabajé duro para superar a Vires. ¿Qué? ¿Virus? ¿Te refieres a ese gato que ha asumido su ocupación en este planeta? Te refieres a ese sí. Nuestros estándares modernos están casi más allá de tu pequeña imaginación, y he venido a ti para adaptarme a lo que está sucediendo en nuestra era actual, padre mío. Sigamos un camino para nuestros hogares. Tengo mucho que ofrecer. ¿Gato que ha asumido su ocupación en este planeta? Con referencia al otro lado, después de que Goku fuera llevado a la cámara del tiempo, lo que le permitió entrenar durante un año completo, pudo ampliar el alcance de su entrenamiento y asignarle una posición especial. Los instintos de Goku interactuaron con la atmósfera de entrenamiento del gobernante. En el momento en que Goku resultó en grandes diferencias, la bruja se propuso lanzar su maldición sobre el séptimo universo. Inicialmente desactivó las bolas para evitar usarlas como un arma que es lo opuesto a lo que presentará ahora. Ella tomó un camino directo con su magia al planeta Tierra. Y apuntó a todos en este planeta, especialmente a los amigos de Goku. Todos los que estuvieron expuestos a su magia resultaron en sentimientos malvados que lo llevaron a matar a personas inocentes cercanas. Su maldición se estaba extendiendo por todas partes y ella manipuló indirectamente las mentes de los terrícolas dentro del lugar donde se asentaron, todo con el fin de tentar a Goku y derribarlo de donde estaba de manera indirecta. Al ver la devastación que había caído sobre la gente de la Tierra, Goku se enojó y llevaba un fuego de ira en su corazón. Tendrá que comprender las razones de esta ocupación y encontrar una manera de liberar a la gente de la Tierra antes de que sea demasiado tarde. Si Nouya no monitorea las condiciones de los ángeles y sus relaciones con cada universo, por mucho que, por supuesto, se haya concentrado en los pasos de Goku en cada momento. Goku se ha vuelto más firme y puede ganar más atención por parte de Lucía. Sería fantástico si pudiera venir a conocernos con este desarrollo. Estoy más emocionado por eso. Sacerdote, queremos traer a Goku. Puedes llamarlo para que venga. No podemos esperar a ver los resultados de su entrenamiento. Bueno, señor Si Nou, tal vez tengamos que esperar para ver si los planes de Lucía se han completado como deseaba. No olvides que deseas hacer que Goku sea más avanzado y sabio. Pasemos un rato divirtiéndonos, Si Nou. Te has esforzado en ti mismo desde que conociste los pasos de Goku. Si bien el sacerdote parecía ser más comprensivo y preocupado por Zenon, tenía malas intenciones hacia él. Es más, intentó tentar a Si Nou con algo de entretenimiento para darle a la bruja la oportunidad de lanzar su maldición sobre Goku. Por tanto, digamos que el paso de venganza del cura se lanzó de forma implícita. Está claro que Goku ha llegado a un acuerdo con su nueva forma, y a Goku no le queda nada por lo que luchar más que ponerse de pie e intentar confrontar las acciones de la bruja antes de que sea demasiado tarde. Así, Goku fue escoltado a la casa original, donde el trío apuntó directamente al planeta Vires para poder informar a todos la verdad de lo que estaba sucediendo. Wes recibió a los miembros del Universo 16 con la amabilidad habitual, y directamente comenzó la discusión sobre qué se debía hacer para salir de este apuro. Escucha, Wes, Goku ha llegado a un punto en el que puedes verlo como un gobernante ideal. Es posible que esto le abra un camino para luchar contra ti, pero aún así apuesto a que le falta un poco de nuestra experiencia como ángeles. Traté de prepararlo para gobernar después de que alcanzara este nivel apropiado. Pero la verdad es que algo malo se ocultó a los terrenales con un motivo misterioso. Creo que la situación es muy peligrosa. De hecho, hemos acudido a usted para recibir una consulta o una idea clara de lo que está pasando. La realidad que les está sucediendo a los habitantes del planeta está casi bombardeando al mundo entero. El efecto de las superbolas ha sido desactivado, Wes. Parece que el sacerdote fue el principal motivo del resultado que produjo la bruja. Después de que ella trabajó para desarrollar sus habilidades con Megami, el sacerdote aportó su apoyo a esta bruja luego de que ella perdiera su puesto. Wes, ¿dónde está Vegeta? Debería buscarle ayuda para informarle la verdad. Bueno, Vegeta ha tomado rumbo a su planeta. Tengo que traerlo inmediatamente. Trabajaré en su desarrollo también. El destino de la existencia depende de ti. Eso es seguro. Por cierto, ¿dónde está mi padre? Está aislado en un lugar solo. Las consecuencias de los terrícolas se han vuelto severas y esto ha afectado tanto a Bardock. Goku fue directo a encontrarse con Bardock, motivado por la expectativa de lo que había logrado con el entrenamiento de Wes. Tan pronto como fue atacado, Bardock se apareció a Goku con una expresión de confianza, después de que los dos habían pasado un año completo entrenando en la Cámara del Tiempo bajo la supervisión de los mejores gobernantes. Goku apuntó a su nuevo estilo, pero, ¿qué pasa con Bardock? Bien hecho hijo mío, porque eres un héroe por lo que hiciste. ¿Pareces diferente de lo habitual? Está claro que eres más competente en la fuerza. Esto es gracias a ti, hijo mío. El desafío aún está en juego. Seguiré aumentando más la presión. Debes cumplir con tu deber. Todo el mundo depende de ti, hijo mío. Goku partió y fue elegido como la persona más indicada para defenderse de esta causa. Dada la atmósfera del planeta Tierra, el hechizo de la bruja se ha extendido por todo el planeta, y ha apuntado con su magia al individuo más avanzado, que en este caso es Gohan. Gohan ya no está en peligro tanto como el mismo ha puesto en peligro a otros, ya que se ha vuelto más feroz con otros individuos. Se ha vuelto difícil enfrentarlo porque se ha vuelto fuerte. Además, su encarnación en esta forma como un luchador feroz ha aumentado su desempeño en la pelea, y se puede decir que el alcance del nivel actual de pelea se ha vuelto más enfocado que antes. Después de que Vegeta y su padre tuvieron una discusión sobre cómo conocerse y explorar, los dos entraron en un estado de tensión e ira como resultado de lo que sucedió en el planeta Tierra, y luego los dos fueron dirigidos al planeta Vires por Whis. Luego de que las condiciones de peligro fueran monitoreadas constantemente, Vegeta no podía quedarse de brazos cruzados y esperar, pero pensó en alcanzar a Goku. Aquí entonces se lo impidió porque es evidente, por supuesto, que la partida de Vegeta al planeta Tierra puede resultar en que caiga en el hábito de la bruja, por lo tanto, en los peligros más dañinos después de que sea capturado. A diferencia de Kakaroto, quien se enriqueció enormemente en poder del gobernante al poseer la ventaja de la inmortalidad, lo que le permitiría ser inmune a su magia. Entonces cálmate Vegeta. Este cambio fue considerado previamente por uno de mis hermanos, quien invirtió su tiempo en entrenar a Goku. Podemos esperar hasta que las cosas vayan como deberían. Kakaroto, implícitamente había escuchado ese nombre. Por cierto, Rei. Bienvenido al mundo de la modernidad y el desarrollo. Quizás no puedas comprender tu nuevo entorno. Creo que la idea de Vegeta de conocerte te brindará ventajas futuras. Bardock fue producido a partir de un conocimiento especial y desarrollado después de su inclusión en este planeta por parte de Goku. Puedes confiar en el mismo enfoque para ascender. ¿Qué? ¿Bardock? ¿Vegeta? ¿Qué significa este ser? Ese bastardo de Kakaroto buscó ayuda con la oportunidad de desarrollar el nivel de su padre. Quizás te sorprenda lo asentado que está ahora, pero espero que no me decepciones. Debes superar a Bardock, padre. Tengo que buscar ayuda en la cámara del tiempo. Necesito mejorar el nivel de mi padre en poco tiempo. Mientras tanto, Goku logra reconocer a Gohan como el malhechor de las acciones de la bruja. Goku no tenía intención de luchar contra su hijo, pero lamentablemente el destino de otros lo obligará a hacerlo, además de que el alma de Gohan ha sido reemplazada por un espíritu maligno, por lo que no queda más remedio que luchar hasta la muerte y encontrar la fuente de este problema. Una vez que comenzó la pelea, Goku parecía tener más control sobre su oponente, y esto es evidente en este momento. Una de las razones de la confusión que enfrenta Goku con respecto a esta pelea es esta, que hace que Goku siga esquivando los ataques de Gohan, y encuentre una manera de detenerlo de manera más segura. La ira de Gohan acabó aumentando en poder. Evolucionó y apuntó a su nueva forma, que estaba a la par con el Super Saiyan Blue. Por otro lado, Goku se elevó a su forma azul y la intensidad de la fricción comenzó nuevamente. Aunque la fuerza de los dos aumenta constantemente, Goku todavía solo está calentando. Incluso si no luchó con todas sus fuerzas, no se puede negar que fue capaz de matar a su hijo en un abrir y cerrar de ojos si tomaba la decisión de hacerlo. Esto es lo que realmente sucedió, pues el ángel del universo 16 apoyó la idea de matar a Gohan y acabar con ello de inmediato. Mientras tanto, Goku se comprometió con su forma instintiva y comenzó a derramar la sangre de Gohan. Mientras que las cosas terminaron de este lado, Lucía descubrió la verdad sobre la traición de uno de los ángeles. Tendrás que tomar una de dos opciones, informar del engaño al gobernador Sino o quizás asumir la responsabilidad de encontrar la identidad de este astuto ángel. Dada la condición de la bruja, implícitamente entendió que apostar por un luchador como Gohan no resultaría en lo que ella quería. Bueno Goku obtuviste lo que querías, ahora veamos cómo conocerás a tu contraparte. Parece que la bruja confiaba en el personaje de Gohan para obligar a Goku a luchar, con el fin de copiar sus habilidades y encarnarlas en su apoyo oficial, quien es una copia del malvado Kakaroto, o más bien Goku Black, a nivel de ángel. La bruja trabajó para crear esta versión basada en la magia, gracias a la cual recibió la estrategia de lucha de Goku e incluso su forma de pensar en la lucha. ¿Cómo lidiará Goku con esta contraparte? Está claro que el desafío será más intenso entre ambos. ¿Qué destino le espera al séptimo universo? El peligro ya no se limita únicamente a las acciones de la bruja. Parece que el sacerdote también se ha sumado a esta maldición. Estén atentos al episodio 8 pronto. Comparte tus pensamientos sobre esta historia. Gracias por su apoyo y hasta luego.